Y con niños pasamos esta tarde en directo en Oviedo, niños con mucho talento para cantar y para bailar, por lo menos. Ana Valverde, buenas tardes. Buenas tardes María, muy buenas tardes a todos. Hoy les vamos a presentar a las futuras estrellas del género musical en Asturias. Y digo futuras porque de momento son muy pequeñitos, tienen edades entre los 7 y los 13 años. Hace apenas tres meses que han empezado a ensayar y en junio van a tener su primera representación. Les conocemos, vemos cómo son sus ensayos dentro de solo unos minutos aquí en Conexión Asturias. Podría ser Ani, podría ser sonrisas y lágrimas, pero no. Será una vuelta al mundo musical con niños y niñas llenos de talento que llevan ya meses preparándose para el escenario, Ana. Aquí estamos ya en el local de ensayo, el que se produce una vez a la semana desde que empezaron este curso el pasado mes de octubre. Voy a quitarme del medio porque si no, interrumpimos demasiado y además quiero hablar con la directora del curso, con Ana Arevaló. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Propietaria junto a Jesús de la tienda de instrumentos que todos conocerán porque es muy mítica. Lleva 50 años, me decías Jesús. Sí. La vio tu padre. Buenas tardes. Empezó mi padre como técnico afinador de pianos. Y bueno, sigue en activo y después hemos tomado nosotros el relevo. Y desde que era niña, a ver si lo cuento bien, ¿tú tenías un sueño? ¿Un sueño? Sí, esto de participar en un musical. Sí, bueno, sí, sí, siempre me hubiera gustado, pero bueno, había que tener voz, había que hacer muchas cosas a la vez. Y de aquel sueño a que este año arrancas por primera vez un curso en el que niños de entre 7 los más pequeñinos, 12 los mayores, están dando sus primeros pasos dentro de esta, podemos decir, especialidad artística, ¿no? ¿Cómo se va madurando la idea? Bueno, llevamos muchos años queriendo hacerlo. Lo que pasa es que es un poco complicado porque, bueno, tienes que aunar música, tienes que aunar danza, tienes que aunar interpretación. Bueno, entonces, bueno, lo íbamos dejando porque se nos complicaba. Él tenía que hacer partituras nuevas, tenía que, era un trabajo muy arduo. Pero yo al final dijimos, venga, hay que meterse porque es una cosa que les viene a generar a los niños. Queremos que salgan nuevos valores de aquí desde Asturias. Y, bueno, nos tiramos a la piscina y aquí estamos, ensayando un musical. Bueno, es un musical que tiene como protagonista a otro mítico personaje de la literatura, a Willy Fogg, el protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Quién se ha encargado de ponerle música? ¿Quién se ha hecho cargo de la parte artística? ¿Cómo habéis repartido? Bueno, yo llevo muchos años dentro de la música y he participado como director musical en un musical que hicimos aquí en Asturias. Y con la experiencia de todo esto, lo que hemos querido hacer es una adaptación de La Vuelta al Mundo en 80 días, un poco libre. Porque, claro, hay que tener en cuenta que hay niños muy pequeños y que tienen mucho talento, la verdad. Porque están trabajando desde hace unos días en una coreografía que a mí me parece dificilísima. El tema de interpretación, danza, lo lleva la profesora Lucía. Sí, la estamos viendo en acción. Lucía, un saludín. Hola, 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 Lucía. A ver, Lucía, ¿tiene experiencia como actriz con diferentes representaciones? También ha dado clase y clase de canto. O sea que el perfil de Lucía es perfecto para unar las dos disciplinas, porque aquí se canta y aquí se baila, ¿no? Sí, bueno, por eso también tiramos de ella un poco, porque ella ya era nuestra profesora de canto. Y entonces aprovechamos y dijimos, oye, no solo canto, hay que hacer danza, hay que hacer interpretación, hay que hacer un musical. Y empezamos con niños porque sabemos que a los mayores les cuesta mucho más trabajo. Pero bueno, podemos hacer uno para adultos. Claro, es que yo creo que esa es la idea, ¿no? Es lo que yo tengo entendido. Vamos, queremos ir siguiendo hacia arriba, a ver si conseguimos desde 7 años hasta 99. El musical es una faceta artística muy completa, ¿no? Que requiere vergüenza cero. Yo creo que en ese sentido los niños son más desinhibidos que los niños. Son más maleables. Parece que para una persona de pie decirle, oiga, ¿quiere usted protagonizar un musical? Lo veo como un poco más fuerte, pero oye, si se animan los pequeñinos... ¿Sabes qué ocurre? Que después de haber hecho un montón de castings durante años para diferentes eventos y diferentes programas, te das cuenta que si empiezas a hacerlo con 19 o 20 años es un poco tarde. Hay que sacar esa, quitar esa inhibición que pueden tener de mano desde muy pequeños. Y después pueden conseguir muchas cosas. Toda la plasticidad, toda la interpretación y después el sentido musical, que les va a venir bien para toda su vida, lo van a tener ya desde pequeños. Es lo que queremos. Me gusta, me gusta. Me gusta este espíritu que estoy percibiendo esta tarde. Bueno, ya digo que nos hemos colado en el ensayo. Ellos vienen aquí un día a la semana. ¿Cuántas horas? Sí, hora y media a la semana. Hora y media. Hay dos partes bien diferenciadas del ensayo. Por una la parte, digamos, de interpretación, por otra la de canto. Vamos a hacer una cosita. Nos vamos a organizar un poco con ellos, vamos a escuchar un poco de música, vamos a oír a los protagonistas y además cantando, María. O sea que la tarde promete. Queremos sentir todo ese talento a través de la tele, de la TPA. Gracias, Ana. Hasta ahora. Y ahora toca volver a Oviedo de musical, a ver, a escuchar en acción a esos aspirantes, a cantantes, bailarinas, a actores que llevan preparando y que seguirán preparando hasta final de curso su propia versión del musical La Vuelta al Mundo en 80 días, Ana. Ya percibirás, María, que está al piano interpretando las primeras notas de lo que es la canción, el tema central, podemos decir, de la banda sonora de ese viaje, La Vuelta al Mundo en 80 días. Jesús suele acompañarles al piano y reconocerán la canción, ¿verdad? Sí. Lucía, Lucía Alonso. Los veo, a ver, llevan desde octubre, noviembre, diciembre, enero, tres vocecitos. Los veo bastante avanzados, ¿eh? Bueno, ellos trabajan bastante, ¿eh? Aquí los tienes. A ver, ¿cómo se acoplan las voces cuando cada niño tiene una edad, cuando la voz todavía no está madura? ¿Es más difícil que trabajar con adultos? Hombre, a ver, tienen todos todavía la voz bastante parecida. Tenemos aquí algún problema con las mayores, pero bueno, somos capaces de dividir en dos octavas distintas y tiramos para adelante. ¿Qué es lo más difícil de esta parte, la parte del canto? Claro, que al ser pequeños, cuando hay un pequeño desafío o algo así, no se dan cuenta a veces, entonces cuesta más trabajo corregirlo, pero con la afición que le ponen no hay ningún problema. Quiero hablar con ellos. A ver, perdón por la interrupción, perdón, perdón, perdón. Quería, quería que además de oírseos cantar, poder hablar con vosotros. ¿Estoy con las mayores? ¿Sois las mayores vosotras? Venid para acá, venid para acá. A ver, presentaros, que os vean en casa. Yo soy Lucía, yo soy Cristina. 12 años, ¿no? A ver, ¿cómo os animasteis a venir a este curso de musical? Bueno, yo empecé más tarde que los demás, yo empecé ahora al acabar las navidades, pero yo iba a otras extraescolares, pero la verdad es que no me lo pasaba muy bien. Y entonces pensé que como me gustaba cantar, bailar, actuar y todo eso, y mi amiga, porque va conmigo al colegio, venía aquí y se lo pasaba muy bien, pues yo pensé que iba a estar bien venir. A ver, ¿habías hecho algo antes de teatro, de música, de canción? No, la verdad es que no. Bueno, yo bailo, pero nada más. ¿Lo bailas así como para ti o habías ido a clases? En clases. ¿Y qué tal os lo pasáis? Pues muy bien, sí. A ver, más chicos, a ver, más chicas, ¿qué diríais vosotros qué es lo mejor de estar participando en los ensayos para este musical, que no lo hemos dicho, tenéis previsto estrenar en junio? ¿Qué es lo mejor de los ensayos? No sé, nos gusta todo. Todo. ¿Qué os gusta más, cantar, bailar? Bailar, a mí bailar. A mí cantar. ¿Sí? ¿Qué os parece más difícil? Cantar. El texto. Recordar, recordar el texto, ¿no? Sí. De los diálogos. ¿Estudiáis mucho en casa? Sí. La primera frase que tengo que decir en toda la historia son diez líneas. A ver, ¿me la dices, por favor? Bueno, bueno, bueno. Puedo tener el honor. ¿Qué personaje interpretas, por cierto? El sirviente de Willy Fox. Venga, echad un cachín. Jun, si no le importa. Jun Paspactu. Me considero un hombre honrado, señor. Pero, si le estoy sincero, he tenido muchos oficios. He sido cantante ambulante, trapecista en un circo. Equilibrista. Ese profesor de gimnasia y jefe de bomberos. Pero hace cinco años me fui de Francia para vivir una vida más familiar. Y al enterarme de que el señor Fox es el hombre más hogareño. Mira los profes, están muertos de la risa. Claro, ¿cuánto tiempo para aprenderte esto? No, que es más, que es más. Ya lo sé. Es que se están riendo porque ponían en duda que te lo supieras. Pero bueno, pero bueno. Esto me ofende. Claro, hombre, que ya, oye, ya. Es que es verdad. Ellos tienen su trabajo, claro que sí. A ver, los más pequeñinos, ¿cómo te llamas? Ángela. Ángela, ¿qué te gusta más? Cantar, bailar. De todo. De todo. ¿Qué personaje tienes tú? Auda. ¿Y qué protagonismo tiene Auda en el musical? ¿Qué hace? ¿Quién es? Es la... Espera, que te lo están chivando, a ver. A ver, ¿qué? A ver, un momento. Espera, ¿qué? Que se casa con Willy Fogg. Ah. Es la novia de Willy Fogg. Échame una frasecina, a ver, algo. Espera, que tenemos aquí la sopladora oficial. Esa cámara traidora. Esa cámara traidora. Sí. ¿Os oímos cantar? Venga, Jesús. Dale otro poquitín. Muy bien. Señoras y señores, con ustedes las grandes promesas del musical en Asturias. Este va a ser su primer gran éxito. Chicos, desde el estirillo. Banda sonora original, tema central de La Vuelta al Mundo, en 80 días. ¿Qué tal? Sí, desde el estirillo, ¿vale? Hacemos... Son 80 días, son 80 nada más, para dar la vuelta al mundo ron. Te suelta el tubo, un baile, 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 un baile. Pues a veces falta solo eso, una melodía para devolvernos a la infancia, a otro momento. Mucha suerte con ese musical. Antes de la...